Música Muy buenas a todos, soy Silkred y estamos en Mogeco Castle Estamos ya con el Mogeco defectuoso y con Yonaka Y vamos a ver... Una bola y una cadena O lo cierto, esa llave funciona en cualquier lugar del castillo Bueno, casi Los seguros son casi... son casi los mismos Entonces, ¿de qué sirven los seguros? No me preguntes a mí Solo soy un Mogeco A ver Ya nos acordamos de cómo correr Vale Y vale para todo, puedo entrar en todos los sitios No hice nada malo, es que... no me gusta el Prochuto Error Yo solo quería más ingredientes en mi peperoncino Por favor, algo útil Me arrojaron aquí como hereje por tener novia, Moge Vale Si abre todo, ¿por qué esa no está abierta? No quiero morir Nuestra ejecución es mañana A todos se los carga mañana Yo mi Prochuto Alabada sea el Prochuto ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, herejes Entre los Mogecos Corre Esos chicas se ven más energicos de lo usual No te preocupes No te preocupes, no saldrán Probablemente ¿Probablemente? Hay que hacerlo, ¿no? O sea Claramente morirás Lo presionarás Defectuoso Defectuoso se ha pirado Obviamente Hace bien Vale, no ¿Pero qué? Vale Oh Ahí se ha escuchado un hueso Crunch Munch, munch, munch Los dientes de cientos de Mogecos locos Se incrustaron en la carne de Yonaka Y ruidosamente la arrancaron Ajá Ya sabéis Si veis una celda Si veis un botón rojo No lo pulséis Nunca será algo bueno No paran O sea, no paran Ya Ya, o sea, ya vale Me hago la idea, ¿eh? O sea Sí ¿Ya? Fiesta de carne Muy interesante Ala Dios, porque parecen yo que ser dinosaurios o algo ahí Vale Por aquí ¿A dónde vamos? Ir al siguiente piso tomará un tiempo Las escaleras solo van al segundo piso O es cierto Que me voy a una escalera al tercer piso ¿Por qué no hicieron escaleras? No lo sé Son tontos Seguro que no lo pensaron Son Mogecos Tengo la impresión de que se va a liar Vale Este lugar siempre me da escalofríos Por suerte solo es asqueroso No peligroso Andando Vale Hay un caminito No puedo salirme del caminito Qué olor tan horrible ¿No se siente enferma, señorita? Vale No me momento bien No te preocupes Te ayudaré a salir De verdad no tengo nada más que hacer Pues vale Me está ayudando Mira, está detrás de mí Como este Piensa en el castillo Como un espacio infinito Está siempre expandiéndose Y contrayéndose Lo mismo con los mogecos Salimos por otra puerta Vale Ha sido un largo tiempo La última vez que estuve aquí Era un mogeco normal Bueno, quizás ¿Cómo me volví defectuoso? Te lo diré luego Ahora Un poco más adelante Tu secreto ¿Cuál es? Seguimos avanzando En este pasillo sangriento ¿Te sientes mareada? No te preocupes No nos podemos perder Es solo un camino Ya Es solo cierto ¿Para qué voy a dar toda la vuelta? Te voy a decir que A mí también me gusta el prosiuto Es un paso A reconocerlo Hubo una infección temporal De parásitos Que se expandió En el castillo Infectó el prosiuto El 70% De los mogecos Murieron entonces Aunque Yo estaba bien Y te volviste Efectuoso ¿Cansado? ¿Cansada? Ya casi llegamos Un amigo mío Está justo adelante Pero el ser un mogeco ¿No? Bueno, sí Muy bien Vamos Es como un corazón Al final Mogeco rojo Estás aquí Hace tiempo Que no nos vemos Espíritu de sangre No creí que estuvieras vivo Bueno Fui sentenciado a muerte Pero esta chica de aquí Verás Ya veo Espíritu En resumen ¿Quieres ir al siguiente piso? Sí Bien Ten cuidado Sabes lo que espera ahí Sí, lo sé Mi sirviente Él te enviará Gracias por la ayuda Chica ¿Sí? Rezaré por tu seguridad Vale ¿Hm? Eh... Maté al primero Y me ayudó Ahora me arrepiento Sobre todo Corazoncito Por favor El corazoncito Que no falte Siguiente piso ¿Llevas tan tarde Yonaka? A pesar de que Vine directo a casa Yonaka aún no está En casa ¿Verdad? Ya veo Pero está bien Ella regresará a mí O sí Lo hará La dictadura de Mogeco Vale Me alegra Me alegra Me alegra Que estés a salvo Hermano Me alegra Me alegra Que estés a salvo Hermano Me alegra O sea Vale Se murió Bueno Una extraña pintura Por supuesto No podía haber otra cosa ahí ¿Mmm? Está simplemente Sorprendido Huele horrible Abrir la caja Es que no me fía de nada Por favor Vale Nos vamos a ir Lentamente Vale Estamos en el siguiente Piso Pero En este piso Ya estuve ¿O no? ¿O se parece? Está tan vacío Como mi alma Vale Y aquí nieva ¿Dónde estás? ¿Dónde está general? ¿General? Volveremos a Rusia Cuando encontremos a nuestro general Ah, son rusos Son mogecos rusos General General Has Has Haski ¿A dónde fue? ¡Haski! 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 Un mogeco de nieve Oh, general Muy bien Pues no Aquí ¿What? ¿Hola? Uy Apenas la encontremos Nos largamos de aquí ¿A dónde fue la vieja Kurotsun? Pues estaba en otra sala Extrañas pinturas Se siente como si observara Vale Eso es lo normal ¿De esta puerta venimos? Sí Prociuto Pinturas extrañas Ese que no dice nada Silencio No quiero que ella se moleste ¡Ella! Vamos a ver Vamos a guardar Porque hay varias puertas Estas están Estas están No ¿Ya están todas? ¿En esta también? No, en esta no Parece muerto Este ya está frío Muy bien Cuerpos desmembrados Carne de pato Eso es nuevo Eso es nuevo Carne de la gracia de Dios Vamos Como cabe Muy bien Carne de pato Una estatua de tamaño Vida de Kurotsuno Y esto Una extraña pintura Vale ¿Por la derecha Hay alguna cosa? Vamos a ir por el otro lado Primero Me parece más interesante En realidad Vamos a elegir La puerta número 2 Vale Siempre miro ahí Por las estatuillas Por si me dicen algo Solo quédate quieto Y todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien Quiero llorar Pero me crucificarán Si lo hago Pues Estás un poco Pastidiado Aquí con el té Estoy asustado Estoy asustado No quiero ser crucificado Madre mía Está bien chicos Ella no se molestará Si nos comportamos Ella no se molestará ¿Y quién es ella? Vale Veo que el único camino Por el cual avanzar Es este En el que ha habido Una party Total De desmembramientos Y me da muy mala espina Todo Vale Señor mogeco defectuoso ¿Qué? Los mogecos de este piso Parecen muy deprimidos Quiero decir ¿Se ven tan tristes? Sí No hay duda De alguna forma Este quizás sea el piso más escalofriante de todos ¿Eh? Quizás debería explicártelo Pero sigamos caminando mientras hablo Para que así Nos topemos con Eso de golpe Lo que Quiera que sea Cierta persona controla este piso ¿Qué tipo de persona? Lo reina Mogeco ¿Un mogeco reina mogecos? No, no, no No es mogeco Es Moge Co Hay un guión de diferencia Y en pronunciación Eh, suena prácticamente igual Qué fastidio Oye No te quejes conmigo Mogeco Es una real sinvergüenza Nunca la he visto en persona Pero Bueno Mientras podamos Es mejor evadirla No tendríamos oportunidad De vencerla ¿Eh? ¿Pero qué es ella? No sé Es un total misterio Pero es claro Que su condición mental No es normal Dudaría en considerar Que los mogecos Tienen una condición mental Normal Además Ya tiene el hobby De crucificar a cualquiera Que no le guste Y matarlo lentamente Disfruta el rebanarlos Y comerse su carne al final Ha todo muy bonito Matarlos de forma normal No le satisface Así que prefiere la tortura Esta es demasiada información Bueno No sé No es como si lo hubiera visto No puedo asegurar nada Y no sé cómo se mueve Así que hay que tener cuidado No sé si ir corriendo Supondrá algo O Afectará en algo Pero prefiero ir corriendo Vale Aquí se lía Ah Pum Ah Maldición Pedazo de Muere Muere Es divertido romper mis juguetes Jeje Oh Tengo una visita Jejeje Las visitas deben ser recibidas ¿O no? Moere Vale Vale De verdad es muy lol todo Es todo muy WTF Ah Esto ya no parece un castillo Tienes razón Tienes razón en eso No me deja Hablarles Hola Son Los mogecos saltarines Atacan de nuevo Pues vale No siento nada extraño Me alegra Saberlo Me han pasado unos por en medio Me lo ha parecido Nunca se sabe cuando aparecerá Mogeco Hay que avanzar con cuidado Estos chicos son raros Jeje ¿Y cuáles no lo son? Tengo que coger el prosciutto Buah 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 Se va a liar o algo Se va a liar o algo Mmm Desería haber traído una máscara Eh ¿Y eso por qué? Por el olor de más adelante Ese olor ha podrido ¿Eh? La última vez que he salido de una puerta Ya sé lo que pasó Sin Mogeco No No podemos bajar la guardia Tal vez ya se dio cuenta de nosotros O tal vez no No se puede saber Uh Vale, vale, vale Aquí es donde están crucificando a la gente Aquí hay una nota Todos ustedes, Mogeco Regresen con sangre Uno O sea, cortaos Vale Cerrado Por aquí no ¿Por qué? El por qué es la cuestión Parece muerto Una puerta Oye, ¿estás bien? Sí Sorprendentemente Tranquila Mira el elevador Está justo por aquí Me viene a quien va a salir de ahí ¿Elevador? Solo va de este piso al siguiente Podemos tomarlo para el quinto piso Solo estos dos pisos Mogeco Los obligo a hacerlo Eso creo Es como una dictadura Pero eso es bueno Parece que podremos seguir sin tener que conocer a Mogeco Sí, es un alivio ¿Me llamaron? Era obvio Si teleporta o algo ¿Qué? Pues sí Es como una tía con los pelos de los Mogecos O sea, en la forma Hola, los dos ¿Eh? ¿Eh? Mierda Es Mogeco Hola, hola Encantada Soy yo La adorable Mogeco Me gusta el prosciutto Pero también me gustan los malvaviscos y los macarons Y amo las siestas ¿Por cuánto tiempo nos has estado observando? Desde el inicio supongo Mogegege Maldición ¿Cómo pasó esto? Y yo qué sé Mogeco es buena y cautelosa ¿En serio? ¿Creíste que te dejaría saber que observaba? Eh... Señor Mogeco defectuoso ¿Ella de verdad es Mogeco? ¿No es solo una chica normal? Que no te engañe su apariencia, señorita Jaja Las chicas de preparatoria son una lindura ¿Eh? Oye, dime ¿Te gusta Mogeco? Eh... Eso no tiene que ver... ¿Te gusta? Eh... Bueno, yo... Pero yo... Mi hermano es... ¿De qué rayos estás hablando? Si no te gusta Mogeco Entonces morirás ¿Qué hay más? Mmm... ¡No! ¡Ey, tontito! ¿Te estás metiendo en el camino de Mogeco? ¡Maldición! ¡Monstruo! ¡Guau! Moge... Me estás enfadando ¡Ah! ¡Ah! ¿Te metes en mi camino? ¿Qué tal si mueres, mueres, mueres? ¡Ya! ¡Matar, te mataré! ¡Jejejeje! ¡Está loca! ¡Eh! Entonces... Oye, oye Mogeco te amas y tú la amas Y si no, pues mueres Mogeco ama a los chicos y las chicas buenas Que hacen todo lo que ella diga Si me lo haces ella te desmembrará ¡Jejejeje! ¡Jajaja! A cada parte de ti Morirás, te harás sufrir Mogeco, 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 mogeco ¿Tengo tantas ganas de matarte? ¡Oh, oye! El otro día pisé un caracol ¡Dios mío! ¡Que vi una polaridad más grande! ¡Por favor! ¿Fue tan divertido? Krunz. ¡Smoch! ¡Ja! Señor, el caracol murió Porque Mogeco lo mató Entonces... Les matare tambien Tengo que, tengo que, tengo que Si, esto no es nada bueno Señorita hay que correr Dime ya la direccion por favor Esperen un jodido momento Oh por favor vuelvan Oigan Por que corren? No, no quiero jugar Oh ya veo Es una persecucion Jajajaja Los perseguiré hasta su tumba Tengamos una divertida persecucion Que terminará cuando mueran Nooooo Madre mia de que me ha ido chaval Sin Mogeko No, no podemos bajar la guardia Tal vez se dio cuenta de nosotros O tal vez no, no se puede saber Pero eso no era lo que ponía antes Osea se... Vale Vamos a dejar por aquí el capitulo Voy a guardar en otro slot Por si acaso Voy a dejarlo aquí No se que cuernos, porque esta conversación Creo que es la que me ha saltado antes Osea No se que cuernos esta pasando No se si... Me podré escapar por donde ponía por aquí No, seguramente Y ahora voy a morir Voy a morir Voy a morir No No Bueno, como sea Ya el próximo día continuamos Así que nada más, que espero que os haya gustado mucho el vídeo Que si así, que le deis a like Y que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Ahora mismo no tengo ni para joder idea de lo que estoy haciendo, eh Ahora mismo no tengo ni para joder idea de lo que estoy haciendo, eh La 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 la